de los militares, horas después de la frase sobre golpe de estado de un militar en retiro. Luisa Barberi, usted tiene más información, la escuchamos. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora y a puerta cerrada transcurre esta reunión que ya cumple más de una hora entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y generales y almirantes de las fuerzas militares. Recordemos que el jefe de estado había solicitado esta reunión el pasado miércoles cuando se conmemoraban los 72 años de las fuerzas militares con el objetivo de socializar la nueva política de seguridad de su gobierno. Y como usted lo mencionaba, este encuentro también se da en medio de la polémica que se ha desatado por las declaraciones del militar en retiro sobre defenestrar al primer mandatario de los colombianos. Vamos por el momento con más titulares de Hechos Noticiosos de Colombia y el Mundo. Día de la Madre, autoridades en alerta porque suele ser el de más muerte y violencia en el año. En Bogotá y Cali, mientras muchos salieron a conseguir regalo, las comisarías de familia trabajarán 24 horas para atender casos de violencia intrafamiliar. 200 millones de recompensa por información que ayuda a capturar al francotirador que asesinó al comandante de la policía de El Tarra, en Norte de Santander. Siguen los ecos de rechazo al llamado golpista del coronel en retiro, John Marulanda. Fiscalía le abrió investigación y el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema. La Armada Nacional incautó el semisumergible más grande de los últimos 30 años. Estaba cargado con tres toneladas de cocaína. Llegaron al aeropuerto El Dorado más deportados de Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos en alerta por posible llegada de oleada migrante, horas después de caducado el título 42. En deportes, crisis en Santa Fe. Tras la derrota contra Nacional, el técnico Harold Rivera dejó el cargo y Gerardo Bedoya quedó como entrenador interino. ¿Qué tal? Buenas tardes. El país se prepara para una de las fechas más tradicionales este fin de semana, el Día de la Madre, que para muchos es motivo de celebración, pero para las autoridades de preocupación por los altos índices de violencia que se registran generalmente, Carolina. José Fernando, las autoridades tienen preparados amplios dispositivos de seguridad con mayor pie de fuerza, puestos de mando unificado permanentes en las principales ciudades y las comisarías de familia trabajarán todo el fin de semana. Katy Sánchez, ¿cómo se prepara Bogotá? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en la calle 63 con Caracas, un punto clave para los bogotanos que vienen a llevar flores para darle a sus madres en las casas. Generalmente, según la Policía Metropolitana de Bogotá, son las fechas más agresivas, por decirlo de cierta manera. Son más de mil riñas las que se presentan en un solo fin de semana y el 90%, según la Secretaría de Integración Social, es víctima la familia. Adicionalmente, 14 casos de homicidio en un solo fin de semana se presentaron el año pasado y este año hay 5.000 policías dando seguridad en este fin de semana del Día de la Madre. En el Día de las Madres del año pasado hubo más de 1.000 casos de violencia intrafamiliar y 14 homicidios en Bogotá. Según las autoridades, estos hechos se dieron en reuniones familiares. Estaremos allí con un dispositivo de más de 5.300 hombres y mujeres que estarán a lo largo y ancho de todas las localidades, pero específicamente en seis localidades que hemos priorizado, que es donde más se presentan estos motivos de policía. La Secretaría de Integración Social va a habilitar las comisarías de Familia 24-7 este fin de semana para atender los casos de violencia. Por ejemplo, en el 2022, el mes de mayo fue el mes con mayores casos de violencia intrafamiliar en Bogotá. Para este año, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, hemos atendido a 12.838 víctimas de violencia intrafamiliar. Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe son las localidades que presentan un alto número de casos en intolerancia y riñas. En Cali también activaron un dispositivo de seguridad. Las autoridades estarán en un puesto de mando unificado desde mañana y hasta el próximo lunes. Diego Candelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted tiene más información desde la capital del Valle. José Fernando, buenas tardes. Mire, históricamente este ha sido el fin de semana más violento en la ciudad en lo que ha corrido, digamos, durante los años. Las autoridades aquí han definido unos planes específicos. Uno de ellos contempla el aumento en el pie de fuerza para garantizar la seguridad de los caleños durante el fin de semana. 200 hombres y mujeres de la Policía Nacional se sumarán a los operativos de prevención de las autoridades en Cali para este fin de semana. Desde el día viernes instalando no solamente puestos de control móvil sino también haciendo unas visitas de acompañamiento en todos estos sectores, en las comunas del sector oriental, que es donde se nos ha presentado la gran mayoría de hechos en los históricos. Luego de un consejo de seguridad alistaron la estrategia para acompañar eventos deportivos y de entretenimiento programados en la capital del Valle del Cauca. Articulado desde el puesto de mando unificado, verificando con nuestro halcón, con nuestras cámaras de vigilancia que tenemos en el territorio, nuestro modelo de vigilancia por cuadrantes, todos los gestores de paz, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Salud, agentes de movilidad, el ejército que nos va a apoyar en las zonas perimetrales del distrito. Durante el fin de semana del Día de la Madre del año pasado hubo 10 homicidios en Cali. Volvemos con Katy Sánchez, porque un hurto a un cajero electrónico de una entidad bancaria del centro de Bogotá fue frustrado por la policía. Katy, ¿lograron capturar a los presuntos delincuentes? Sí, es que se trata de dos delincuentes que madrugaron. A las 5 de la mañana ya estaban robando un cajero, esto ubicado en la localidad Teusaquillo. Cuando iban a ingresar todo el dinero al carro es cuando la policía se da cuenta que hay algo sospechoso en ese cajero y los delincuentes emprenden la huida. Es ahí cuando unas cuadras más adelante, por la persecución de las autoridades, se estrellan con otro vehículo y es ahí donde se volca el camión y lo que hacen las autoridades es ver que estén bien las personas dentro del vehículo. Las sacan, salieron ilesas, pero fueron capturadas. Se les juntaron algunos elementos al revisar el cajero. Estaban pretendiendo precisamente con elementos de soldadura violentarlo para hacer el hurto. Estas personas en este momento están siendo objeto del proceso de judicialización. El presidente de la República manifestó sus condolencias a la familia del mayor Edison Andrés González, asesinado por un francotirador en el Tarra, norte de Santander. Dijo que matar a Mansalva es simplemente una cobardía. Tenemos un informe de Giovanni Mejía Cantor, periodista de la Radio Nacional. Este hecho se presentó en pleno casco urbano del municipio del Tarra, donde habitan unas 9.500 personas. Está ubicado en el Catatumbo Bajo. Allí se están desplegando operaciones en esta localidad y en su zona rural que está localizada entre los ríos Catatumbo, el Tarra y Oru. Entre tanto, la Policía de Norte de Santander está ofreciendo una recompensa para quienes den información y así determinar y ubicar a los responsables de la muerte del mayor. Rechazamos este vil acto donde fallece nuestro héroe de la patria. Nos solidarizamos con su familia, quien ya la policía le expuso un equipo de acompañamiento en estos momentos tan difíciles. Adicionalmente, la Policía Nacional dispone de una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien ofrezca información que permita dar con el paradero de los criminales. Por su parte, la gobernación de Norte de Santander emitió un comunicado rechazando el asesinato del oficial, pero también pidiendo a los actores armados acciones de paz. Radio Nacional de Colombia, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Ampliamos la noticia con la que iniciamos esta emisión. El presidente se reúne con generales y almirantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. El mandatario volvió a referirse a un posible intento golpista. Luisa Barberi, de nuevo con usted, adelante. Carolina y televidentes, buenas tardes. Así es, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a estas declaraciones del militar retirado sobre defenestrarlo. El jefe de Estado también ayer en Sucre aseguró que para él eso se trataba de una burla con los más de 11 millones de colombianos que lo eligieron en las urnas. El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a la concentración de militares retirados que se realizó el pasado miércoles en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Ya sabemos que la marcha no era por la mesada 14 de asignaciones de retiro que el gobierno anterior no defendió ante el Consejo de Estado. Obviamente, era por otra cosa. Horas antes, en un evento de entrega de titulación de tierras en Sucre, el mandatario colombiano se refirió a la frase del coronel en retiro, John Marulanda, quien en entrevista con W Radio, aseguró. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. A lo que el jefe de Estado respondió. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay que palabra tan triste defenestrarlo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos. como si fuéramos bobos. Que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces, hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. para el presidente de la República la frase del coronel Marulanda es una burla a los ciudadanos que lo eligieron en las urnas. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano y que por tanto había que descobartizarlo. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. El jefe de Estado participó hoy en encuentros con el alto mando de las Fuerzas Armadas. A esta hora 12 y 11 del mediodía el presidente de la República Gustavo Petro continúa reunido con todos los generales y almirantes de las fuerzas militares del país con quienes está socializando la nueva política de seguridad de su gobierno y también dando instrucciones muy claras sobre la lucha contra las estructuras del narcotráfico en el país. Nosotros por supuesto estaremos muy atentos a las declaraciones al finalizar esta importante reunión. En regreso con ustedes Luisa Barberi RTBC Noticias Conectados 24.7 Claro que sí, Luis. Atentos a las conclusiones de esta reunión del presidente Petro con las fuerzas militares. Muy amable. Y el presidente de la República respondió un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa. El mandatario publicó el artículo 20 de la Constitución Política sobre la libertad de expresión sobre el subrayado de las frases sobre la libertad de informar y recibir información veraz y sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación. Horas antes la Flip publicó un informe en el que le dijo que algunos mensajes del primer mandatario sobre noticias publicadas abro comillas restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios cierro comillas. Las autoridades incautaron el semisumergible más grande en los últimos 30 años cargados con 3 toneladas de cocaína el artefacto cuyas dimensiones son de 30 metros de largo por 3 de ancho fue incautado por la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano y sería el más grande interceptado navegado con alcaloides desde 1993 año en que las autoridades incautaron el primer artefacto tipo semisumergible en el operativo fueron capturadas tres personas nos conectamos a esta hora con John López el enviado especial a África para cubrir la gira de la vicepresidenta Francia Márquez por tres países de ese continente adelante John hola compañeros muy buenas tardes los saludos de Pretoria en Sudáfrica sitio donde la vicepresidenta Francia Márquez cumplió su primer día de agenda en estas primeras horas en este recorrido de alto nivel que hace la vicepresidenta Francia Márquez por África se reunió con su homólogo sudafricano a quien le hizo peticiones importantes una de ellas que Sudáfrica con toda su experiencia en temas de paz y reconciliación sirva como país garante en los procesos de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla del ELN esta petición fue aceptada de inmediato por el gobierno sudafricano otra de las peticiones es que se abra una embajada de Sudáfrica en Colombia para poder fortalecer los lazos diplomáticos y de manera súper especial tenemos una apuesta de paz sabemos que ustedes tienen toda la experiencia de paz y de reconciliación y queremos que nos acompañen en esos procesos de diálogo que ahora estamos haciendo como es el proceso de diálogo que estamos adelantando con el ELN con estas palabras y en medio del encuentro con su homólogo sudafricano la vicepresidenta Francia Márquez pidió al gobierno de ese país ser garante de los diálogos de paz el vicepresidente Paul Machetile en nombre del gobierno de Sudáfrica aceptó la propuesta hemos decidido como Sudáfrica aceptar la propuesta de hacer parte de los diálogos de paz en Colombia como país garante otra de las peticiones de la vicepresidenta Francia Márquez en este primer encuentro fue la de abrir una embajada en Colombia Colombia está abierta tiene las puertas abiertas para que ustedes abran una embajada en nuestro país eso es una necesidad al término de la reunión se pactó una visita del viceministro de Sudáfrica a Colombia la vicepresidenta Francia Márquez estuvo visitando el Fredun Park que es uno de los sitios más emblemáticos de Sudáfrica toda vez que allí es donde se conmemora a los miles de sudafricanos que murieron luchando por la libertad y la democracia allí en este lugar la vicepresidenta Francia Márquez tuvo honores por parte de la guardia presidencial de Sudáfrica la visita al Fredun Park comenzó con un recorrido por las placas conmemorativas a los miles de muertos de la parte la vicepresidenta Francia Márquez recibió una ofrenda floral como agradecimiento por su visita después firmó el libro de visitantes ilustres donde dejó un emotivo mensaje ellos salieron en condiciones de esclavitud y hoy yo vengo con su legado vengo como vicepresidenta de Colombia para continuar el camino hasta lograr que la dignidad se haga costumbre el Parque de la Libertad es uno de los sitios más representativos de Sudáfrica que honra la memoria de uno de los episodios de racismo y segregación más atroces de la historia reciente es un momento muy emocional porque no solamente representa la lucha de un pueblo por una liberación de la búsqueda de dignificación la visita finalizó con honores a la vicepresidenta Francia Márquez por parte de la Guardia Sudáfrica muy bien a esta hora la vicepresidenta Francia Márquez sostiene una reunión privada con el presidente de Sudáfrica donde se intentan concretar otro tipo de alianzas alianzas comerciales alianzas también de tipo educativo pero sobre todo una muy importante se busca poder concretar un vuelo directo entre Sudáfrica y Bogotá esto con el fin de afianzar las relaciones comerciales entre los dos países esto es todo por el momento en este cubrimiento especial de RTBC Noticias a la gira de alto nivel que hace la vicepresidenta Francia Márquez por Sudáfrica estaremos contándoles más información desde Peritoria en Sudáfrica John López RTBC Noticias Conectados 24 7 Gremios de la salud le respondieron al ministro de salud Guillermo Jaramillo quien en el Congreso de la República aseguró que hubo un negocio con las unidades de cuidado intensivo en época de pandemia en la comisión séptima de la cámara el ministro de salud Guillermo Jaramillo dijo que durante la época de pandemia montaron un negocio con el COVID-19 y aumentaron el número de camas de cuidado intensivo aquí montaron un negocio con el COVID-19 y triplicaron y triplicaron las unidades de cuidado intensivo ahí se hizo y nadie dijo nada ahí estuvo uno de los más grandes negocios el expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y quien estuvo a cargo de la atención de pacientes COVID entre 2019 y 2021 le respondió el conocimiento que el ministro tiene de desastres y la atención de desastres en medicina crítica es bien incipiente y eso realmente nos inquieta agregó que el aumento de camas y medios intensivistas para atender la pandemia salvó muchas vidas Mediante un comunicado la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo indicó Decir hoy que se abrieron unidades de cuidado intensivo en Colombia como abrir droguerías es una afirmación que deja un sentimiento de tristeza y desconocimiento profundo en la labor realizada por todo el talento humano en salud que batalló contra esta enfermedad Jaramillo afirmó que esta situación puso en evidencia la precariedad del sistema que termina por afectar a poblaciones de escasos recursos estas declaraciones se eren en el marco de la reforma a la salud que retomará su debate la próxima semana Hoy se entregó el patio 2 de la cárcel Bellavista ubicada en Bello Antioquia la nueva edificación ayudará a disminuir el hacinamiento carcelario de la capital antioqueña Ismael Tomón que tal muy buenas tardes usted tiene más información Hola José Fernando cordial saludo pues este nuevo pabellón de la cárcel Bellavista también tendrá 57 celdas divididas en tres pisos y esta fue una edificación construida en un perímetro de más de 5600 metros cuadrados además pues también contará con vigilancia de última tecnología para garantizar la seguridad de las personas ya condenadas las nuevas instalaciones las nuevas instalaciones penitenciarias recibirán 410 personas privadas de la libertad resulta altamente significativo por los altos índices de hacinamiento que tenemos en los centros penitenciarios tanto como en URI y estaciones de policía las autoridades estiman que en las estaciones de policías aún quedan 1.600 detenidos entre sindicados y condenados y seguimos trabajando para poder generar esas garantías a los privados de la libertad que tenemos en las estaciones de policía este pabellón de Bellavista se debió entregar en diciembre del 2021 sin embargo incumplimientos del contratista lo impidió en video quedó registrada la agresión que un ciudadano en aparente estado de alicoramiento realizó contra un funcionario de una aerolínea en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla Zainia Gámez buenas tardes adelante con más información Carolina muy buenas tardes esta persona fue capturada por los delitos de lesiones personales y quedó a disposición de las autoridades competentes recordemos que este lamentable hecho se registró en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla cuando le pidieron a esta persona que por favor abandonara el avión ya que no podía viajar en ese estado en las últimas horas la policía nacional a través de su policía aeropuerto captura en el aeropuerto Ernesto Cortizos a un ciudadano que en alto estado de saltación y aparente estado de embriaguez agrede físicamente a un funcionario de una de las aerolíneas que presta su servicio en este aeropuerto Vamos ahora a Caldas porque la unidad de gestión del riesgo perfeccionará el sistema de alertas tempranas de la zona de influencia al volcán nevado del Ruiz para tener una mejor y efectiva cobertura y desde Manizales pues nos envió el reporte Paula Rodríguez periodista de la radio nacional El departamento de Caldas tiene seis alarmas instaladas en los municipios de influencia al volcán nevado del Ruiz entre ellos Villa María Manizales Chinchina y Palestina de las cuales algunas están en funcionamiento otras requieren potenciar su sistema otras necesitan ser trasladadas y otras activadas Se tiene ya un contrato de mantenimiento esperamos esta semana ya empezar a repotenciar las sirenas con el fin de aumentar la cobertura en varios sitios tanto de Villa María como de Manizales hoy estamos haciendo un recorrido por algunas sirenas que han salido del sistema unos por ejemplo aquí en La Manuela donde debido a la ampliación de la vía tocó ubicar el sistema como tal y uno en Santaglia donde tuvimos algunos inconvenientes con los propietarios de los pedidos pero ya logramos en un buen término donde ubicarla nuevamente El contratista encargado deberá revisar el estado actual de las alarmas potenciarlas y dejarlas para activación remota desde la sala de radios de la Cruz Roja Colombiana de manera que en caso de una erupción se activen todas al mismo tiempo y las personas puedan evacuar rápidamente Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias Conectados 24 7 Estados Unidos inició una nueva etapa en su historia migratoria endureció el acceso a quienes llegan a la frontera sur después de eludir vías legales la administración Biden a través de su secretario de seguridad nacional informó que está listo para manejar el volumen de migrantes que se agolpan en la región A las 11 y 59 de la noche del 11 de mayo de 2023 el impedimento que se utilizó al menos 2,8 millones de veces para imposibilitar que este suelo fuera pisado sin documentos expiró El título 42 fue protagónico de los relatos de centenares de miles de latinos y personas de otros continentes a quienes Estados Unidos les dijo no a su petición de asilo Quiero ser claro nuestras fronteras no están abiertas quienes las crucen ilegalmente sin una base legal para permanecer serán procesados y expulsados de inmediato Antes migrantes de a pie podían cruzar ilegalmente pedir asilo y esperar ya no El 42 hizo que para frenar el COVID pudieran ser expulsados habiendo caducado la pregunta de fondo ahora es ¿Quién sí puede entrar a Estados Unidos? Si regresan una vez más bajo el título 8 ya van a terminar en la cárcel ya no van a ser deportados Justamente el título 8 es una norma más antigua más radical y que volvió a la vida Ahora imágenes de eso que pasa en la línea que separa México de Estados Unidos no se agotan allí alcanzan principales aeropuertos de capitales latinas como Tegucigalpa que recibió el último avión de repatriados bajo el último aliento del título 42 y el Dorado de Bogotá Nos deportaron de una forma como si fueran unos criminales Cualquiera que sea el número de la norma lo que no expira es el anhelo de millones ese que los mantiene fuertes en su meta de hacer lo que sea para hacer realidad el sueño americano 12 y 25 minutos bienvenidos con la derrotada anoche 2 por 0 contra el Nacional Harold Rivera dejó de ser el técnico de Santa Fe en horas de la mañana se conoció que Gerardo Bedoya será el encargado de dirigir el equipo en los partidos contra Huila y Once Caldas se les cumplió el deseo a los hinchas y Rivera no es más el técnico de Santa Fe hay que evitar de pronto problemas yo no quiero generar violencia y ustedes se dieron cuenta que hay una tribuna enardecida que ya comienza a dar carga sobre el técnico pero un comportamiento específico de la fanaticada le dolió al presidente en lo más profundo porque los insultos no solo fueron para el entrenador saliente y los del occidente hoy demostraron la cultura que tienen también no tienen que meterse con la mamá de uno mi mamá no tiene ninguna culpa de los errores que yo cometa y en su dolor por lo que él considera falta de respaldo olvidando la compañía de los fanáticos en los partidos de Perú y Brasil siguió apuntando contra la hinchada hay cuatro cinco siete que viven liderando las redes para ver cómo acaban con el presidente cómo acaban con la familia presidente entonces es doloroso esto doloroso Santa Fe se quedó sin técnico y Gerardo Bedoya suena para hacerse cargo del plantel el cardenal aún tiene vida en la liga y en la sudamericana diez equipos lucharán en las últimas dos fechas para quedarse con un cupo entre los clasificados a disputar el título de la liga colombiana tenemos para ustedes el panorama de lo que queda por jugar en el fútbol colombiano con la derrota de Santa Fe y el empate del Medellín Junior baila la situación es que ya hay cuatro equipos clasificados pero hay otros diez buscando jugar finales Junior está en el grupo que depende de sus propios resultados junto a Chico Alianza Petrolera y Pasto el tiburón enfrentará un duelo directo contra Pereira que también está peleando la entrada y cerrará frente a Huila y hay un tercer grupo que deberá ganar y esperar otros resultados para clasificar entre ellos está Santa Fe que jugará ante Huila y Once Caldas Medellín que buscará meterse a las ocho sacando al Pasto finalizando ante Magdalena ese mismo unión será juez del Tolima que a su vez cerrará contra Nacional y hasta el Cali jugando contra Jaguares y Chico en la última jornada tiene la posibilidad de soñar con bailar en las finales yo soy un negro que baila sabroso que baila un negro que brinda sabroso la liga tendrá su penúltima fecha este fin de semana y todo se definirá el miércoles 17 de mayo del fútbol pasemos ahora al ciclismo el colombiano Santiago Buitrago ascendió tres casillas en la general del Giro de Italia cumplida la séptima etapa la fracción que terminó en el gran premio de montaña del Campo Imperatore fue ganada por el local David Baez con un tiempo de seis horas y ocho minutos la jornada tuvo la primera gran batalla entre Primoz Roglic y Rinco de Benepul en la montaña por la búsqueda del título de la carrera que aún tiene como líder al noruego Andreas Legnesund el mejor colombiano es Santiago Buitrago en el puesto 19 a 2 minutos 52 segundos del líder hasta acá la actualidad deportiva llegamos a oportunidades atentos porque una reconocida empresa abrió puestos de trabajo en Bogotá Medellín Cali y también en Cartagena les contamos cómo se pueden postular en oportunidades de trabajo vaya a la página www.eleempleo.com de clic en la opción registrar hoja de vida llene sus datos y siga el paso a paso cuando finalice vaya al buscador y visite la palabra tecnoquímicas acá se desplegarán las diferentes vacantes como ejecutivo senior de autoservicios mercaderistas operarios de almacenes promotores de ventas ejecutivos senior secretarias ingenieros entre otros atentos los salarios oscilan entre millón y medio y ocho millones de pesos mensuales seleccione la opción de su interés y de clic en postularme a oferta y mucho ojo tienen plazo de aplicar hasta el 21 de mayo de 2023 y muy importante recuerden que si quieren seguir informados 24 7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias hasta aquí esta emisión de RTBC Noticias ustedes ya saben que si quieren revivir o comentar nuestras historias pueden visitar las redes sociales en donde aparecemos como arroba RTBC Noticias nosotros nos reencontramos el próximo domingo en especiales RTBC Noticias